¿Cómo están todo mundo? Soy JDCG y les traigo un nuevo video para mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo capítulo de Pokémon Diamante. Creo que ese es el capítulo, o 10 o 11, no me acuerdo porque estoy grabando los 3 capítulos seguidos. Así que, vamos aquí. Wow, un jeans. Para hacer el de... Es complicado para Wizzle. Más que nada porque no tiene movimientos de tipo agua, un monte que le haga... Daño, así que... Esto sería habido, aunque es muy débil, hablando defensivamente, pues resiste a los ataques psicoeléctricos, así que... Hagamos desarrollo. Desarrollo. Aguantaremos un golpe más, así que... Impacto bueno. Desarrollo. Mordisco. Eso sí nos va a quitar un poco, ¿no? Hagamos un último desarrollo. Impacto bueno. Y es mejor que empecemos a absorber. Se recuperamos casi toda la vida. Placaje de jeans. Absorber. Ok, Nico subió a nivel 18. Quitemos placaje por esfuerzo. Este movimiento nos puede ayudar en algún futuro. Desarrollo. Desarrollo. Encanto. No importa. Ah, vamos a absorber. Le echamos a más cuatro. Tal vez uno o dos desarrollos más. Desarrollo. Desarrollo. Grunido. Desarrollo. Hagamos uno más. Desarrollo. Desarrollo. Y ahora sí. Gruñido. Ojalá me haga ataque rápido. Opines. Ó, no. Ok, listo. Uén. Look. Hö. و 二 mines. Isa. Ok, enfrentemos a ella Como les dije, no me gusta Dejarme entrenadores Porque es experiencia que estoy dejando atrás Y necesito toda la experiencia Que se pueda para el enfrentamiento Con el alto mando y con Cintia Buizel Mr. G mejor Porque Starabia Ya está muy leveleado Es el más leveleado de todo el equipo Corte Furia Abatidor Enjambre a Insomni Desarrollo Maldición Absorbe Corte Furia Al haberme paralizado el turno anterior El corte furia siguiente Tiene la potencia del primer golpe furia Ok, ya estoy aquí con todos Así que regresamos Necesito las vallas No se sabe Qué Qué problema voy a tener En el futuro O si Encuentro algún Amilotic Imagínense Encuentro un Amilotic Y necesito Aumentarle la belleza Si necesito vallas Buizel Plataje Quiero que aprenda pistola de agua Ya Mira Mira Un Buizel De nivel 6 Le está dando problemas A mi Buizel Sí Sí, porque Tengo un Pokémon paralizado Y quiero los PP De Budel Que espero que pronto Evolucione a Roserade Ok, Bosque Besunto Aquí puedo atrapar A otro Pokémon Hola Me llamo Malta ¿Y tú? Ah, encantada Jaycee Oye ¿Puedo pedirte un favor enorme? Necesito atravesar el bosque Pero me da miedo Hacerlo sola He oído Que hay Que hay un Que hay un grupo De gente Malvada Que se hace llamar Equipo Galaxia Por eso Creo que Sería más seguro Que fuera acompañada ¿Podrían ir contigo Por favor? Ok Me asegurarás De que tus Pokémon Estén en plena forma Ok Aquí hay un objeto Que quiero Si el Pokémon Que me salga aquí Es asesinado Por mi compañera Puedo Puedo Utilizar otro No importa Oiga Puedo evolucionar Aquí A Yvie A Lytheon No poseo Porte Así que Vamos a enfrentar A estos dos La chica Y Ok Está chiliza Yo me encargo De Del gusano Te encargo De Chifa Regresa Muy feliz Y Chime